De Buenos Aires a Madrid solo hay un charco Y desde ti hacia mi no salen barcos Espero que seas feliz pero no tanto Como lo éramos aquí siempre volando Cada noche en la ventana riego las flores Por ver si ellas supieran algo de tus amores Y me voy a dormir entre cartones Busqué las mieles de tu voz entre mis dudas Que no hay amor que sea amor si no es con lunas Quiero volverme a clavar pon tú los lazos Que estoy dispuesto a morir entre tus brazos Las mañanas tan cansadas joyando tanto Las neuronas entregadas siempre buscando Y me voy a dormir entre pecados Tengo los dedos amarillos y el hígado color asfalto Sigo haciendo canciones, sigo fiel a los lavabos Y ahora duermo con enemigos y los pulmones encharcados Los ojos con el brillo de suspiros derramados Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas Cada vez que te pienso vuelve a sucurarme la herida Los clavos de mi cruz son restos secos de tu saliva Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas Tengo los dedos amarillos y el hígado color asfalto Sigo llorando sangre, sigo fiel a los lavabos Y ahora duermo con enemigos y los pulmones encharcados Los ojos con el brillo de suspiros derramados Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas Cada vez que te pienso vuelve a sucurarme la herida Los clavos de mi cruz son restos secos de tu saliva Yo no tengo memoria, tengo una corona de espinas Subtitulado por Jnkoil